Este viernes en el Centro Cultural del Refugio fue reconocido Andrés de Jesús González Macías quien vive con trastorno de espectro autista, dislexia severa, acompañado de trastorno del déficit de atención con hiperactividad, disfemia, por lo que Andrés compartió los vetos que enfrentó en su desarrollo, como los problemas de adquisición de lenguaje, motricidad e interacción social. Ha sido pesado por lo mismo que como mi lectura y mi escritura es muy limitada, no puedo hacer las mismas actividades ni a la misma velocidad que la mayoría de mis compañeros o de mis iguales por la misma situación. Así de que a medida de que iba avanzando había cosas complicadas y pues como tal, como cualquier otra discapacidad, una que se ve a veces les cuesta entenderlo. Asimismo se derivó en múltiples barreras para su inclusión educativa, de la falta de conocimientos de preparación convirtiéndose en un ejemplo para muchos. A mí me llamaba siempre muchísimo la salud mental, así de que por ese lado también me gustaría ser psiquiatra, así de que siempre me ha llamado la atención. Esto no lo detuvo para lograr sus objetivos, por lo que aprendió a nadar, tocar varios instrumentos practicando cada día su coordinación motora, así como el baile, hasta estudiar una carrera para ayudar a los demás. Con imágenes de Edgar Rodríguez, David Pérez García, Quiero TV.